El repetidas, oreadas, nuestro amor vamos a llorar. Desde tiempos invernadales, desplazón de la tierra, el viento a soplar en la que vi el turno. Desde tiempos invernadales, desplazón de la tierra, el viento a soplar en la tierra. Desde tiempos invernadales, desplazón de la tierra, el viento a soplar en la tierra. Desde tiempos invernadales, desplazón de la tierra. Desde tiempos invernadales, desplazón de la tierra. Desde tiempos invernadales, desplazón de la tierra. Un das de Amor.